Hola que tal amigos, nosotros somos la Z y la L, Sion y Lennon. Saludando a nuestros amigos de Wow la Revista, gracias como siempre por el apoyo. Amigos de Wow la Revista, estamos de celebración con Sion y Lennon y Wyo. Es un día de celebración. Claro, bebemos en la calle. Estamos de fiesta con Nuevo Sencillo, con esta nueva colaboración con Anuel. Ya tú sabes, guayando. Guayando Levilla. Y Wyo significa celebración, diversión. Celebración, diversión, guayar, pantalón con pantalón. Es como un grito, exacto. Guayo. Nos fuimos modo guayo, en verdad. Guayo. Andamos guayos. Es esa gozadera y esas ganas de guayar y de pasarla rico. Pero me gustó bastante el corito que tienen, porque ¿con quién se quieren quedar? Porque dice, con este me quedo, me quedo. Nos queremos quedar contigo. Por eso dice, contigo me quedo. Tú se lo cantas al momento. Sí, tú lo estás cantando en el momento. Me quedo contigo. Tú estás viviendo el momento. Exacto. La que hiciste es de este momento inolvidable. Exacto. En general, contigo. Tú ves que lo puedo usar, una mujer lo puedo usar, como un hombre lo puedo usar. Contigo me quedo, de aquí no me muevo, no me muevo, guayo, guayo. Está cachi, ¿no? Está fácil. Sí, está súper. Pero tienen amores inolvidables, imagínense. Ay. Siempre hay amores. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. La verdad que sí. Siempre hay, siempre hay. Me gustó también este junte con Anuel. Le pone algo diferente. ¿Cómo lo escogieron? Conocemos a Manuel desde que era un peladito, de verdad, así chiquito. Conozco a su familia. Su papá es amigo de nosotros y también fue parte de Sony y gran músico por muchísimos años. Tenemos muy buena relación con su manejador y todo el mundo. Cuando él estuvo encarcelado, pues nosotros hicimos una colaboración para un remix de una canción sola. Un remix de sola. Estuvieron varios de los artistas. Luego de eso él salió e hicimos una canción para su última producción. Y pues él decía, oye, tengo que tirar con ustedes. Y había escuchado esa canción, guayo, y le encantó. Y dijimos, ese es el tema que tú vas a tirar. Se pompió, dijo, envíame la pista ahora mismo y así mismo fue. Entonces, juntar líderes de la vieja con la nueva creo que es algo que ahorita está funcionando muchísimo. Y no solamente porque funciona, es que salen orgánicos, sale todo muy natural. Y me gusta también lo que dijiste, que en estos momentos a veces difíciles que pasa una persona. Ahí están los amigos. Y estuvieron ustedes ahí también. Claro, siempre nos mantuvimos en comunicación. Y él siempre ha estado bien agradecido también con nosotros y siempre ha habido mucho respeto. Los hemos visto también crecer y nos llena de mucho orgullo y súper contentos. Cada día hay un paso diferente. ¿Recuerdan esos inicios? Claro, claro. Yo recuerdo cuando estábamos empezando que éramos súper diferentes. En cuestión de a veces si teníamos trabajo, un día de entrevista uno a veces decía, ¡Chacho, ¿qué entrevistas de qué? Y cuando eso es lo que te hace como artista, ¿entiendes? Pero uno en aquel momento erróneo, chavaquito, pensando equivocado, ¿verdad? Pues era medio vago. Pero ahora hay que confiarse, ¿entiendes? Estamos súper activos. Cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Sí, uno tiene el poder y uno tiene ahorita, todo está en las manos de uno, diría yo. Escoger, aprovechar las herramientas que hay hoy en día para tú llegar a lugares que antes era casi casi imposible. Que sea así. Y se daba muy lentamente. Ahorita puedes aprovechar más todo lo de las plataformas y todo lo demás y darle con todo. Y estabas viendo tu look. Me encantan las uñas. Sí, ahora me fui así con lo de los colores. Hay muchos colegas de género que están en esto, se están pintando las uñas. Yo pienso que es un modo de expresión. Y a mí me gusta expresar eso con mucha alegría, colores, una vida de colores. Y también es una forma de ser iguales, ¿no? Que ya te está rompiendo completamente eso, entre las mujeres, los hombres. Exacto. Yo pienso que hay algo así también. Ahora mismo hay que ser así, hay que pensar en la igualdad. ¿Y con qué chicas están ahí como que quieren cantar? Tenemos algo con Anita que va a salir. Nos encantaría trabajar con Rosalía. Estamos viendo la oportunidad de trabajar con Becky G también. Con Carol trabajamos hace muchos años cuando ya estaba comenzando. Y pues la canción está viejita, pero a mí me encanta el tema. Pero se le podría hacer un update. Lali de Argentina, que creo que también es muy, muy buena. Casu, me encanta Casu. Tenemos unos temas ya con Jalaya, tenemos el tema con Charlene. Con Charlene también, que lo sacamos. Pero de esas otras artistas femininas, yo diría que son las que nos encantaría para este nuevo año y para lo del álbum. Y eso nos gustaría incluir algo. Y definitivamente también la rompieron con Ola. Ola está rompiendo por todos lados, súper fuerte. Ola es un tema que siempre que lo cantamos la gente se emociona mucho. Y tiene una energía súper, súper buena, súper positiva. Sí, es tropical y como que cumbia, vallenato con reggaetón. Sí, la están sonando muchísimo por ahí, ahorita. Comenzó un poco lenta, pero ahorita es como tú dices, está pegada. Y me gusta que están usando una sola palabra. Ola, guayo, ¿tiene tal vez algo por ahí? Hay que hacer un poco de estrategia porque es que no se puede abrumar mucho a la gente con tanto. Es que son un poco más sencillos y poner a la gente a bailar y a gozar, que es la clave.